Tras la reunión mantenida con el presidente de la Asociación Jugenia de Artistas Plásticos y un equipo de especialistas que colaboran con esa entidad, el gobernador de la provincia, doctor Eduardo Farner, aseguró que las esculturas de Lola Mora permanecerán en San Salvador de Jujuy. El tema de la restauración, el mantenimiento y conservación de las estatuas de Lola Mora que tenemos en la provincia de Jujuy, que forman parte del patrimonio cultural de la provincia, es un tema que viene conversándose desde hace muchísimos años y nunca se habían logrado resultados objetivos y positivos. Destaco, por ejemplo, la inquietud de Liliana Farner como senadora de la Nación y como diputada que presentó varios proyectos de ley tendientes a la restauración y a la formulación de copias porque los dictámenes que tenemos y las opiniones de los expertos sobre el tema, particularmente la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos de la Nación, siempre ha sugerido la necesidad de conservar en otro tipo de lugares y no a la interperie y expuestas a las acciones vandálicas y demás de las estatuas de Lola Mora, sino trasladarlas a otro lugar ante iniciar la restauración. Y también mucha inquietud de muchos ciudadanos jujeños, algunos con alguna participación legislativa, como fue la profesora Silvia Rey Campero, que tuvo algunas declaraciones en algunos medios periodísticos. Conozco de su preocupación no solamente como concejal del municipio de la capital, como diputada provincial, sino también como ciudadana de esta ciudad, de algunas otras asociaciones, como sujeto y predicado que han presentado notas y han estado haciendo algunas publicaciones en los diarios y demás. Pero lo cierto es que esto se pudo concretar por una decisión muy clara de los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Nación, tanto el presidente de la Cámara de Senadores como el presidente de la Cámara de Diputados, Amado Udú y Julián Domínguez, y suscribimos en los últimos días de diciembre, esto se dio a conocer por distintos medios de prensa a la comunidad y que habíamos firmado un convenio para la realización de dos calcos, es decir, dos réplicas de las estatuas de Lola Mora que están en la ciudad capital de Jujuy. Esos dos calcos, uno va a quedar en propiedad del Congreso, otros van a ser enviados a la provincia de Jujuy, posiblemente esto se concrete a principios del próximo año, va a llevar un año de tarea la realización de estos calcos, con los más modernos implementos científicos y lo que ustedes han estado viendo y desarrollando a través de medios de prensa, con la opinión de los expertos que tuvieron en Jujuy en esta semana. Los moldes que se hagan para la realización de los calcos van a quedar también de propiedad de la provincia, lo que nos asegura de alguna manera claramente que va a ser la provincia de Jujuy la que va a decidir sobre el destino de los originales de las estatuas, para los que habrá que buscar en su momento un lugar adecuado antes de hacer las tareas de restauración. Mientras tanto, el tema de los calcos avanza muy rápidamente, dentro del convenio firmado con el Gobierno Nacional o con las autoridades de las cámaras del Congreso de la Nación, quedó muy en claro que la provincia iba a designar representantes para integrar los grupos de trabajo, primero para que den su opinión, segundo para que vayan tomando aprendizaje y hacer el seguimiento de cómo se ejecutan todas las tareas. Y en ese sentido, habíamos conversado antes de la firma del convenio con la Asociación Jujuy de Artistas Plásticos, a quienes he recibido hoy e invitado formalmente a que designen su representante para integrar esos grupos de trabajo. Esta reunión se realizó en el día de hoy, manifestaron no solamente su adhesión a los trabajos que estamos realizando, sino otras inquietudes que tiene la asociación. Me parecía desde el Gobierno que debían ser ellos los que integraron estos grupos de trabajo, conjuntamente con otras personas que son especialistas en el tema o que han estado involucrados y que pertenecen al Gobierno de la provincia. El círculo no es cerrado, pero nos parece adecuada la participación de Plásticos Jujeños y reconocida trayectoria y responsabilidad en este tipo de actividades. Independientemente de eso, creo que se fueron muy satisfechos en el sentido que se les aclaró, y vale la pena esta nota para aclararlo a la comunidad de Jujuy, no solamente las estatuas se reivindican como de propiedad del pueblo de Jujuy, sino que de alguna manera la firma de este convenio, donde los presidentes de las cámaras piden una autorización y se les concede la autorización para hacer los calcos, que son réplicas, reitero, significa un reconocimiento claro de que la propiedad corresponde al pueblo de Jujuy, a la provincia de Jujuy, en su momento donada desde el Congreso de la Nación cuando fueron retiradas. Es una historia muy linda la de Lola Mora, es una historia que mueve en muchas actitudes, una reivindicación a una artista plástica de reconocido nivel internacional, un reconocimiento a la propia mujer artista. Lola Mora fue una perseguida de la política y desde la ética en un gobierno que en su momento no entendió estas cosas y estas obras de escultura que realmente nos llenan de orgullo como jujeños. Y seguramente esto permitirá también tomar a buen recaudo y resguardo las estatuas originales de Lola Mora, sino también una difusión mucho mayor del patrimonio cultural de la provincia de Jujuy en todo el país y también en forma internacional, porque Lola Mora es una mujer reconocida a nivel internacional como artista plástica, una de las primeras artistas plásticas de la Argentina. Valga también la oportunidad de la nota para aclarar que fueron invitados la asociación de artistas plásticos de Jujuy a visitar a aquellos que fueron los autores de un cuadro en la oportunidad del Bicentenario. El 23 de agosto se le hizo entrega de un cuadro del éxodo que habían pintado varios plásticos jujeños, pintores y plásticos jujeños, que ha sido colocado en la Casa de Gobierno en Buenos Aires, en el Palacio, en la Presidencia de la Nación, en la Galería de los Héroes Latinoamericanos. Ha sido confirmada ya la exposición de ese cuadro ahí, el héroe latinoamericano que nosotros representamos es el pueblo de Jujuy y los artistas han quedado más que conformes con la decisión de la Presidenta de incorporarlo en esa galería. Los artistas jujeños están en la Galería de los Héroes Latinoamericanos y el pueblo de Jujuy, con su éxodo, está presente en esa galería, lo cual es un orgullo y lo he invitado particularmente al Presidente de la Asociación, que es uno de los autores de ese cuadro, a que visitemos en forma conjunta esa exposición, que tiene una placa respecto de cómo se realizó, en qué momento se realizó y quiénes son los autores, a los efectos de profundizarlo y de significar un reconocimiento también a Plástico.